¡Uno! ¡Aplausos, que se escuchen! ¡Wallis! ¡Bien, por aquí, Juárez! ¡Aquí haciendo un ancho de presencia! ¡Fuerto, un aplauso para Juárez! 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 ¡Kuuuuuuu ¡Fuerto, un aplauso para Juárez! ¡Fuerto, un aplauso para Juárez! ¿Puedes apagar la música, por favor? Apaga la música. ¡Bárate, várate! ¡Buenas tardes, Puerto Rico! Yo le voy a estar con ustedes aquí hoy, el día del lanzamiento de mi nuevo álbum, Mis Plans Son a Marte. Saludos a todos los paisanos también que están acá esta noche en la casa. ¡Gracias! ¡Sáquen bien mi compadre Juan Pablo Daza! Y vamos a tocar un par de canciones para ustedes, muchachos.